Hola, soy Loreto Yerzo. Hola, soy Anaís Rebargoña. Y juntas somos representantes del segundo medio B en el área de física del Colegio Inmaculada Concepción de Portomón. Nuestro tema a tocar es sobre las leyes de Isaac Newton. La primera ley sería la ley de inercia, que dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo a menos que otro cuerpo actúe sobre él. La segunda ley sería la ley de fuerza, que dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Acá tenemos dos botes, uno lleno de agua y otro está a la mitad. Si los dejamos caer, van a caer al mismo tiempo, ya que tienen en común la aceleración de gravedad. Tercera ley, ley de acción y reacción. Dice, cuando un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, este segundo ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario. En el siguiente experimento les explicaré. Este cartoncito tiene un gran monaco y esto se va a colocar aquí con la puerta abierta hacia arriba. ¡Suscríbete al canal!